Pero vamos a la imagen en la pantalla, señor director, porque precisamente se trata de Carlos Javier Hualpa Vacas. Capturan a este agresor, al presunto agresor de la mujer quemada, de la joven quemada en el distrito de Miraflores, al interior de un bus. La Policía Nacional lo identificó como Carlos Javier Hualpa Vacas. El general de la Policía Nacional, Gastón Rodríguez, indicó que el sospechoso tiene una quemadura en el brazo izquierdo. El hombre que tiró la gasolina y prendió fuego a Eidi Lisset Ágreda, en un bus de Miraflores, fue capturado en Carabahillo por la Policía Nacional. Bien, han indicado además que se trata, como ya se lo señalamos, de Carlos Javier Hualpa Vacas. Tiene una quemadura en el brazo izquierdo. Él no fue a su centro de trabajo con la excusa de que sufrió un accidente. Las autoridades han anunciado una conferencia de prensa en la de Pinkstree, de Miraflores, donde anunciarán más detalles de la captura.